¡Aquíos ojitos verdes con quien se andarán paseando! Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Y sé que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren ¿Dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Bueno, duele a pajarillo, pero si a mi vida vuelve Han de ser con nuestros ojos, pero tienen que ser verdes ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!